Que estamos en buen camino y que estamos bien ubicados. Que recién para nosotros va en la mitad del campeonato y bueno, al igual que cuando iniciamos le seguimos teniendo mucha confianza al grupo y bueno, tenemos que recuperarnos porque fue una semana cansativa, con viajes y con partidos en cancha sintética, con altura, con calor, o sea que es una semana donde vamos a intentar recuperar al grupo para otra semana muy difícil, pero estamos bien, por buen camino. La señorita Andalucía Rodríguez Flores, Gol Perú, Canal 14. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, estamos en el video para Gol Perú. En la última fecha ante Unión Comercio, Oscar Vilches y Kevin Quevedo salieron golpeados. ¿Qué tan grave, por así decirlo, es el golpe, si van a ser tomados en cuenta antes por Huancayo? No, no, no van a ser tenidos en cuenta, pero bueno, más bien el doctor después les dice la gravedad de las lesiones, pero bueno, por los que nos informó hoy para el fin de semana no van a estar y bueno, hay que ver cómo se recuperan para el futuro. Bienvenido a Ponay, a Radio Evasión, transmitido en directo a la producción de Trensa del profesor Ben Goyer. Profesor, buen día. Buen día. Un poco que causó sorpresa para nosotros, sobre todo que la circunstancia, hoy en el que lo tenía muy claro con respecto a jugar con Ramírez, casi como siempre delantero, después ya la lesión hace que un poco cambien un poco la estructura, que es de Pajoy, pero ¿qué buscó, digamos, con el plantel que inició en ese compromiso con Incomercio? Ya habíamos jugado así anteriormente con dos delanteros y Ramírez suelto delante de los volantes. Intentamos jugar de esa forma, pensábamos que había sido una semana de mucho desgaste porque para nosotros era difícil, habíamos jugado en la altura en Cajamarca, cancha sintética, habíamos jugado en Lima y bueno, y teníamos otra cancha sintética. Yo le tengo cierto temor a la cancha sintética porque creo que no es lo ideal para el futbolista. Sí es lo ideal para muchas ciudades, que uno entienda el clima y que hay muchas lluvias, pero bueno, creo que el futbolista sufre bastante y bueno, lo que intentamos es que cuando vienen canchas sintéticas que intentara ahí que haya una rotación de futbolistas. Pensábamos ponernos a, digamos, a Pajoy a Yari en el segundo tiempo y bueno, lamentablemente Pajoy tuvo que entrar rápido, pero bueno, la intención era jugar con dos delanteros y que Ramírez jugara suelto como ha jugado aquí contra Rosario y contra Ayacucho, pero bueno, ahí hubo que hacer las variantes. Por suerte, los muchachos hicieron un gran esfuerzo y pudieron sacar el partido adelante. Eso nos deja muy contentos.